Bueno, este va a ser un vídeo súper, pero súper, súper, súper off topic. No sé si ni siquiera se me está viendo, de hecho, esperad, esperad, porque voy a poner la pantalla así, así puedo ver cómo me estoy... ¿Vale? O sea, sí, se me está viendo. Va a ser un vídeo súper off topic, pero súper off topic, porque yo siempre me quejo, ¿vale? De hecho, me quejo muchísimo de toda la cantidad de pasta que tengo que pagar a Hacienda, al Estado... Pero pocas veces digo todo el dinero que se gasta el Estado en mí, por mi propia existencia, y eso es algo que a veces hay que hacer un poquito de autocrítica y hay que hacer un poquito de reflexión sobre un poco el asunto. No estoy diciendo que apoye la barbaridad que pago yo de impuestos, ni de coña, ni lo que se sablea, ni lo que se roba, ni que esté de acuerdo yo con este Estado, o el Estado en general, que, bueno, que estoy buscando en las tijeras, ¿vale? Por eso estoy un poco diverso. No las encuentro. Pero bueno, la cosa es que os voy a enseñar, porque seguramente muchos de vosotros, muchos de vosotros sabéis que yo soy diabético, y, bueno, si no sabéis lo que es ser diabético, pues, bueno, básicamente ser diabético es una enfermedad crónica que se da, pues, básicamente por la carencia normalmente o el déficit de insulina dentro del organismo, porque el páncreas, un organito que está por aquí, pues funciona de pena, ¿vale? De pena muy mal. Normalmente suele ser una enfermedad hereditaria, se hereda, no es una enfermedad que se pueda adquirir de forma natural, de forma normal y corriente, a no ser que seas, bueno, pues, la diabetes tipo 2, miletus tipo 2 y estas cosas, pero bueno, da igual. En fin, puedes tener una vida completamente normal, o sea, no hay que hacer drama ni nada, o sea, pero si no te lo llevas bien, si no lo llevas bien, pues, te puede joder, básicamente, pues, todo, ¿no? Te jode, te fastidia, te destroza todo, te quedas ciego, te cortan los pieses, los intestinos a tomar por culo, el hígado, adiós, o sea, todo, todo te destroza por completo. Es una enfermedad que te puede romper y te puede destrozar y encima empieza a tener secuelas, 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 de cualquier tipo, total, de todos los tipos, si no lo controlas, si lo controlas y eres responsable, pues, es una enfermedad que, la verdad, que pocos problemas te puede dar, aparte de que normalmente te suele acortar un poquito la esperanza de vida. Y la calidad de vida, pues, luego ya cuando ya tienes más años, pues, suele ir derivando en otro tipo de cosas, enfermedades cardiovasculares y esas cositas, pero que, bueno, que va a estar peor una persona que está ahí con el cigarro todo el día antes que una persona que es diabética y se cuida más o menos. Pero, bueno, os estoy contando aquí yo la vida, la existencia para todo esto cuando nada. Entonces, pues, yo recibo estos paquetes, yo recibo estos paquetitos, estos paquetuchis, casi todos los meses. Metrónico es una empresa privada que, bueno, tiene la sanidad, bueno, sanidad, mira, han cambiado la caja, mira qué chulis esto. La Seguridad Social Española, pues, tiene, pues, un contrato con esta empresa privada que a los diabéticos que los solicitan, bueno, esos endocrinos y los solicitan, y tienen que, obviamente, pues, lo tienen que aprobar, o sea, es decir, no se le da a todos los diabéticos. Así que, pues, podemos decir que yo soy un privilegiado o que estoy tan jodido que ya directamente la endocrina me dice esto, cariño mío, porque si no, pues, vas a durarme tres días, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Esto de aquí, esto de aquí, os lo voy a presentar, estos son los reservorios. Aquí es donde se mete la insulina, ¿vale? Tú pones aquí y chupas la insulina y la insulina, pues, se pone aquí. Este cacharro es básicamente, pues, esto. Lo siento, tengo una tripa importante, lo sé, sé que estoy gordito, ¿vale? Es este cacharro, ¿vale? Esto, 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 esto que se me pincha aquí, placa, placa. Pero, pero, importante la tripa, ¿eh? O sea, madre, madre mía, chaval. Mírate esto. ¡Uf! Madre mía, tengo que ir a gimnasio. Tengo que ir a gimnasio otra vez. Porque estoy... Antes tenía yo mis tetotas, ahí estaba fuertote, y ahora estoy ya hecho una porquería. Y bueno, y es esto, ¿vale? Y luego, pues, tengo esto también, ¿vale? Que esto es el transmisor, bueno, es un sensor, es el sensor del transmisor, que me mantiene conectado siempre, todo el rato, ¿vale? Con mi bomba de insulina, taca, taca, y se conectan y se dicen, escucha, que el tío este está un poquillo alto, enchúfale un poco de insulina. Y hace clac, clac. Este que está un poco bajo, no le pongan nada, que se nos muere. Y así, ¿vale? Se conectan, se hablan. Hay veces que falla, ¿vale? Falla algunas veces más de las que me gustaría. Pero, por líneas generales, la verdad que funciona bastante, bastante, pero bastante bien. Bastante, pero bastante, bastante bien. ¿Qué pasa? Cosas buenas que tiene esto. Pues que, por ejemplo, yo puedo saber mi nivel de glucosa, de azúcar en sangre, que se dice así comúnmente, el nivel de glucosa que tengo en sangre, pues, pues, de manera prácticamente instantánea, tiene un error y tarda un poco, pero más o menos, pero para que nos hagamos una idea, pues, la verdad que puedo ver a cuánto estoy practicante en cualquier momento y ya está, y no tengo ningún tipo de problema. Y eso es, pues, una ventaja de no tener que ir con la maquinita del dedo todo el rato a pincharse. Cosas malas. Que como se te fastidie esto, como te entre agua, como la lia o pardi, porque, mmm, entonces tienes, la maquina del dedo la tienes que llevar igualmente para mirarte el azúcar de toda la vida. De la misma manera que tampoco puedes ir tan alegremente, yupi yupi, porque si, por ejemplo, esto, por ejemplo, ahora en verano, esto se calienta mucho, la insulina se desnaturaliza, es decir, pierde su parte funcional, las proteínas es lo que tienen, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, tenéis que pensar que hace una función enzimática, creo, no lo sé, la verdad que yo soy matemático, no entiendo mucho de estas cosas, pero, bueno, como de pequeño yo siempre, pues, pues, soy, prácticamente desde que, nada, desde que tengo uso de razón, pues, he sido diabético, entonces, pues, estas cosas, pues, al final, pues, las vas aprendiendo un poco, ¿no? Y, entonces, pues, esa función enzimática lo que hace es como coger, ¿no?, la insulina, y dice, coge, y dice, glucosa, guapetona, la coge y hace, y la mete dentro de la célula, chaval, magia, ¿no? Muchas veces dicen que es como una especie de llave, ¿no?, de llave, pero, bueno, tener función enzimática, tengo entendido, por favor, biólogos, bioquímicos, médicos, enfermeros, no me matéis, soy matemático, lo siento mucho, yo solamente tengo que hablar de mates, pero, bueno. Y, de todas maneras, y, bueno, ahí está esto, ¿vale? Bueno, pues, según lo que yo me he podido ir informando, cada cajita de estas, cada cajita, ¿vale?, cada cajita de estas, cuesta en torno a unos 300, uy, unos 350 euros, una cajita, ¿vale? Esta cajita me dura... na, ¿vale? Cuando digo na, en na, ¿vale? Esta cajita, más o menos, pues, me puede durar medio mes, ¿vale? Medio mes, quizás un mes, de hecho, por cierto, he dicho que las cajas me llegan cada mes, he sido un falso, un falso, un mentiroso, como una casa, me llegan cada 3, 4 meses, ¿vale? Pero, bueno. Entonces, esta cajita vale una pasta, ¿vale? Una auténtica pasta, ¿vale? Ya prácticamente lo que yo pago de cuota de autónomo, es decir, lo que yo pago de seguridad social, es esta caja, sólo esta caja, sólo esta caja. Y en esta caja está el ganchito, el ganchito, no la pipeta, no esto, no lo blanco, sino lo que hay debajo. Y esto se tiene que ir cambiando. Es decir, si tú, por ejemplo, te lo pinchas mal, te jodes, lo tienes que cambiar, lo tienes que tirar, y te tienes que poner otro nuevo. Es decir, que más te vale, pues, ponerlo bien. O sea, imaginaos lo que tiene que doler, lo que tiene que llorar una persona, si, por ejemplo, se pincha uno mal y lo está pagando esa persona. Esto, por ejemplo, porque estamos en España. Si estamos viviendo en un país donde no hay una sanidad como la que hay en España, esto se lo tiene que pagar. Y esto, ojo, esto es calidad de vida. Yo ahora mismo, yo no tengo esto, mi calidad de vida se reduciría drásticamente. Pero drásticamente y mucho. O sea, seguir dependiendo de los bolis de insulina, con la insulina lenta y todo eso, que lo he hecho toda la vida, bueno, toda la vida, hasta hace unos 10 años, más o menos. Pues he estado yo, he estado yo casi, no sé si unos 13, 14 años de mi vida, pues pinchándome con bolis de insulina y ya está, y estoy aquí. Pero os voy a decir algo. Los bolis de insulina generan, en muchas ocasiones, generan lipodistrofia si no haces una rotación adecuada. Yo al estar tan, tan delgadito cuando era pequeño, la rotación no la podía hacer mucho porque es que yo me hincaba la aguja en el hueso y es que no tenía por dónde cogerme, ¿no? Y entonces me generaba una lipodistrofia. La lipodistrofia es como unas, vamos a decir así, como unas almohadillas así de grasita, que no es grasa así de Michelin, no, es grasa, es como cosa dura, ¿no? Es como una especie de residuo que ha quedado de la herida después de poner herida. De pincharte, ponerte la insulina, el residuo que deja eso, esas fibritas que deja, pues se va acumulando y se va engordando, como engrosando, ¿no? Y entonces de repente como que tienes un bulto. Parece un Michelin, pero no es un Michelin, es un bulto. Bueno, no, esto sí que son Michelines, esto no es lipodistrofia, campeones, ¿no? Esto es que estoy gordo y ya está, no pasa nada. Que yo, madre mía, voy a tener que ir a la playa con la churri y voy a tenerme que poner así, porque me da vergüenza la panza. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que volver yo, por ejemplo, al boli de insulina me supondría, pues, algo bastante malo. De hecho, yo tenía en las piernas, yo lo pasaba muy mal porque cuando yo me ponía la Levemir yo me tenía que poner muchísima insulina lenta, muchísima. Y ¿sabéis lo que pasaba? Que a mí me había veces que me ardía la pierna, me ardía literalmente. Y me costaba caminar porque se me apelotonaba el pedazo de insulinaco, aquí, placa, ¿vale? Se me apelotonaba y me generaba como una especie de bola que me quemaba, me ardía y por la noche a veces ni podía dormir del ardor que me generaba. Era una cosa que yo me sigo tocando, por ejemplo, yo me sigo tocando la pierna, ¿vale? Y yo tengo, pues, uff, o sea, bueno, me puedo levantar, ¿vale? O sea, no sé si se verá, ¿vale? No, 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 si se ve, bueno, creo que si lo veis, veis que aquí como hay un bulto, ¿vale? Esto no es músculo, ¿vale? Esto no es que yo tenga este músculo ahí desarrollado ni nada. Eso es un bulto, ¿vale? Eso es un bulto porque literalmente, literalmente, se me, se me, de las inyecciones a mí me consumía la parte del músculo y me generaba esa lipodistrofia. Cuando dejé de ponerme la insulina de Levemir hace ya 10 años, pues ese músculo desapareció. O sea, esa lipodistrofia desapareció. Pero es que yo aquí el músculo, sí, supongo que lo tendré, pero lo tengo, lo tengo deshecho, lo tengo como caca, ¿no? Y encima tengo como las piernas, los muslos, tengo como amorfos. Es decir, esto, esto, esto a mí me proporciona una calidad de vida digna, casi casi como la de una persona normal, y yo no pago nada por esto. Yo no pago absolutamente nada por esto. Y esto es lo que a mí, esto es, básicamente, lo que yo pago de cuota de autónomo todos los meses es esto. Y entonces, pues, esto también cuesta su dinero, ¿no? Esto no lo sé, no lo he visto, pero será carete, ¿no? Y esto son, ya os digo, estas cajas, pues, pues, duran lo que tiene que durar. Aquí hay cuatro cajas de esto, pues aquí, como podéis imaginar, pues ya hay casi unos mil euros, ¿vale? Bueno, más de mil, ¿no? Más esta caja que hay, bueno, pues todo esto. Y esto me dura, pues, lo que he dicho, que antes ha sido un falso, ¿vale? Pero, pero esto, esto, esto cuánto me dura? Pues esto me dura aproximadamente eso, pues unos tres, cuatro meses. Cada caja me puede durar, a lo mejor, pues, entre medio mes, un mes. Vamos a ponerle un mes, así a lo generoso. Por lo tanto, aquí yo tengo cuatro meses. A mí vivir, vivir, vivir dignamente me cuesta mil euros cada cuatro meses. Más, más, más esto. ¿Qué pasa? Que a esto hay que añadirle la bomba de insulina, paca paca, ¿no? La bomba de insulina, que la bomba de insulina, escucha, no es una broma, cuesta, cuesta lo suyo. Cuesta lo suyo. Y luego, el servicio que te ofrece Metronic, de 24 horas, de que tú tienes cualquier tipo de problema con la bomba de insulina, cualquier tipo de problema, tú llamas, ¿vale? Escucha, que se me ha jodido el pinchador, te enviamos otro nuevo, gratis, no pagas nada. Escucha, que se me ha jodido el cargador, no pagas nada, te enviamos otro gratis. Escucha, que la bomba de insulina me está funcionando mal, o tal. Dices, bueno, pues vamos a hacer un par de comprobaciones, para que a ver si funciona, si no funciona, si tal, si lo que sea, ¿vale? Y si no va bien, te enviamos otra nueva. Y yo no tengo que pagar absolutamente nada, nada, nada. Eso, esas cosas, esto, yo, al menos yo eso lo tengo que valorar. Porque si a mí, por ejemplo, no me hiciesen pagar absolutamente nada, absolutamente nada, por lo que yo genero, lo más seguro es que sí que es cierto que yo podría pagarme esto, pero seguramente, de manera limpia, yo ganaría menos que teniendo lo que tengo. O sea, porque si esto no me lo cubriese la sanidad española, la seguridad social, pues tampoco me cubriría la endocrina, el médico de la becera, las analíticas de sangre, que me tengo que hacer cada tres meses, en fin. Y aquí, pa, 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 y podemos empezar a sumar, ¿no? Todo, 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 bueno, las insulinas están medianamente subvencionadas por el Estado, en fin. Tenemos que empezar a añadir aquí cosas que no paramos, o sea, no paramos, ¿sabes? Es como muchas, muchas cosas. Entonces, pues, sí que es cierto que yo siempre he sido muy crítico con todo el tema de Hacienda, con todo esto he sido súper crítico y siempre, pues, me ha tocado, obviamente, las pelotas, porque a pagar, pagar no le gusta a nadie pagar. Obviamente, es tu dinero, te lo has ganado tú y, tío, es que es tu dinero, o sea, te duele tener que pagarlo, pero es que lo de que te lo están devolviendo de otra manera también es cierto. Y es eso, simplemente, pues, tomar un poquito de conciencia a este tipo de cosas que realmente mucha gente me está, mucha gente, gracias a que la gente está pagando impuestos, yo, pues, posiblemente, yo pueda, yo pueda tener esto. Si la gente no pagase impuestos, yo esto no lo podría tener. ¿Es cierto que yo pago bastantes, bastantes, bastantes más impuestos de lo que paga la gran mayoría de personas que ven este vídeo? Por supuestísimo. Soy autónomo y ya directamente, pues, ya simplemente por ser autónomo ya tienes que pagar aquí la rehostia, ¿no? Es que no pone los precios, porque pone base imponible, cero euros, no sé qué, pero no pone el precio real, no pone el desglose de... No, no pone nada, no pone nada, pero bueno, no pone nada. No pone cero euros, porque cuesta cero euros, ¿no? Pero porque, obviamente, pues, le costará aquí, al Estado le costará ahí su pasta, ¿no? Pues bueno, ya está, solamente era eso, era un vídeo así diferente, un vídeo que quería, pues, aquí contaros las cosas. Os prometo que ir al gimnasio para quitar esa panza que tengo, que es preocupante ya, o sea... Madre mía, madre mía, madre mía, chaval, que yo antes estaba hecho un jabato y ahora... Madre mía. Ahora, un beso a todos, os quiero. Pero, espera tú seguro, que tengo que girar esto, si no, no voy a ver dónde está la pantalla. Alejo.